Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traigo un nuevo video de FullDip, como estáis viendo en el título. Esta vez fue un día que decidí ponerme a hacerlo porque tenía tiempo y empecé a grabar un poco tarde, así que ya estáis viendo las imágenes en las que el coche ya estaba enmascarado para evitar que se pintara el coche. Voy a hacer una pequeña introducción y os cuento cómo lo hice. Cogí cinta de carrocero, la típica cinta de pintor, y me dediqué a colocarla alrededor de toda la calandra, tanto por fuera como por dentro, para evitar que la pintura entrara, que pinta el capó o que entrara en el interior del reador y eso. Así que simplemente me dediqué a poner la cinta de carrocero bordeando, haciendo un límite, y para evitar que se quedara, entre comillas, cerca de la propia parte que quería pintar, del propio borde cromado, usé una tarjeta, una tarjeta de lo que sea, de una gasolinera o cualquier historia, y lo que hice fue separar que la propia cinta no se quedara pegada a la parte cromada, porque si no, a la hora de quitarlo, arrancaremos la pintura. Así que es muy importante que si ponéis cinta, la cinta se quede bastante separada, todo lo que podáis, para que no, como digo, a la hora de levantarlo, no levantemos la pintura. Bueno, como digo, me dediqué a poner la cinta cuando ya lo tenía bien, coloqué trozos de revista que tenía por casa, para evitar que si se pulverizara, pues que me pulverizara el capó, me pulverizara los faros o lo que fuera. Y nada, pues me puse directamente mano a la obra. La primera capa suele ser una capa muy suave, como estáis viendo en el vídeo, aún se ven algunas partes cromadas. Lo que recomiendan todas las pinturas plásticas es que seamos muy suaves, que la primera capa sea muy, muy poca, para que agarre más fácil y no hagamos una capa con mucho descuelgue, que no haya muchísima pintura. Esperamos unos 10 o 15 minutos entre capa y capa. Yo dejaba 10 minutos de reloj, luego me tiraba un minuto moviendo el bote y mientras iba calculando un poco dónde creía que había que echar más o menos pintura. Eso, yo aproximadamente unos 12 minutos fue el tiempo que yo esperé entre capa y capa. Y bueno, pues simplemente respetando la distancia para pintar, para evitar que no haya descuelgue, intentando echar la pintura lo más repartida posible para que no estuviera algunas zonas con muchas y otras con pocas. Tengo que decir que hubo una parte en la que eché más de la cuenta, de hecho creo que se ve en el vídeo en el que me aproximo demasiado y yo mismo me di cuenta de que he echado más pintura, lo que pasa es que escuché que a la hora de secarse la primera pintura, la capa superficial va estirando y no se notó, se quedó un resultado bastante guay. Y eso, pues al final acabé echando 5 capas, cuando vi que ya me gustaba el resultado, lo dejaba secar eso entre los 10 minutos o por ahí y ya es cuando se ve el aspecto entre comillas de la pintura, porque recién echadas se quedan como las particulitas, las clásicas gotitas y estéticamente parece que se va a quedar mal, una vez ya se seca ya se va quedando y se ha acabado más liso y más fino. Bueno, de hecho en Twitter, no, en Facebook y en Instagram tenéis bastantes fotos del proceso y del resultado. Y bueno, una vez terminé, pues con muchísimo, muchísimo cuidado me dediqué a quitar la cinta, hubo una que me dio un montón de problemas porque se me quedó en un sitio concreto, intenté usar un destornillador y no quería arrancar la pintura ni tampoco quería dañar nada y al final me costó bastante, pero lo conseguí sacar, de hecho estuve casi 10 minutos para quitar un cachito de cinta muy pequeña. Y nada, pues una vez ya lo quité, ya visteis cómo se quedó. La verdad es que estéticamente ha ganado el coche una barbaridad. No sé por qué he dado tanto tiempo en hacerlo, porque mogollón de suscriptores me habían dicho tío, quita ya eso, por favor, quita esa calandra de cromada y por favor pinta la negro. Y era uno de los proyectos que tenía, de hecho quería hacerlo, pero lo fui dejando, lo fui dejando y la verdad es que me alegro de haberlo hecho porque estéticamente se ha quedado bastante potente. Si os dais cuenta, el faro delantero derecho, que vosotros lo veréis en la izquierda, está un poco más oscuro, es porque está quemado. Es un problema de Skoda. Y nada, tampoco tengo mucho más que decir. Simplemente eso es decir que el acabado me flipa. De hecho todo el mundo que ve el coche me ha dicho que ha ganado un montón. Yo estoy, vamos, no pensé que iba a dar tanto cambio. Llevo mucho tiempo diciendo a mi frontal le falta algo y lo que le faltaba realmente era pintar eso de negro y ponerle un lip, que tengo un lip ya comprado para ponérselo. Así que nada, que si os ha gustado el vídeo pues dejad un like, comentadme, yo que sé, pasárselo a amigos si alguien lo quiere hacer o no y suscribiros por supuesto, porque ahora mismo estoy viendo que ya la gente se está animando, poco a poco empieza a haber más actividad, más vídeos ya en el canal y no sé, me pide, el cuerpo me pide traer más vídeos. No es que antes no me lo pidiera, ¿no? Pero cuando empiezas a ver más actividad el cuerpo te empieza a pedir a traer más números de vídeos. De hecho estoy intentando o sea, estoy intentando traer dos vídeos a la semana aunque ahora mismo se me hace complicado cuando tenga un pequeño remanente lo iré trayendo. Que bueno, que muchísimas gracias por ver este vídeo y ya está, nos veremos en el próximo vídeo la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!